Ok, bueno, mira, recordaremos que para los pescados y mariscos hay dos fechas, que es diciembre y esta que estamos viviendo ahorita, la cuaresma. Ahorita se consume más el pescado y en diciembre es el camarón. Ahora, los productos más vendidos es el filete de tilapia, la mojarra, la sierra. De hecho, si tú te das cuenta, ahorita la mojarra está entre 80 y 90 pesos. Esto refiere que tenemos el mismo precio del año pasado. O sea, aunque ha habido inflación y todos los gastos, no se ha incrementado el precio del producto. Y no vamos a subir los precios. Consideramos que los precios van a estar igual que el año pasado.